bienvenidos queridos amigos a este podcast sabiduría de lo alto un espacio para compartir la reflexión del evangelio del día del evangelio según san mateo capítulo 10 versículos del 7 al 15 en aquel tiempo dijo jesús a sus apóstoles y de proclamar que el reino de los cielos está cerca cura de enfermos resucitar muertos limpiar leprosos hechas demonios lo que habéis recibido gratis dadlo gratis no llevéis en la faja oro plata ni calderilla ni tampoco alforja para el camino ni otra túnica ni sandalias ni bastón bien merece el obrero su sustento cuando entréis en un pueblo o aldea averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis al entrar en una casa saludad si la casa se lo merece la paz que les desea vendrá a ella si no se lo merece la paz volverá a vosotros si alguno no recibe o no os escucha al salir de su casa o del pueblo sacude el polvo de los pies os aseguro que el día del juicio le será más llevadero a sodoma y a comorra que aquel pueblo palabra del señor gloria a ti señor jesús este evangelio que hemos escuchado es para ti es para mí para ti que eres bautizado para mí que también soy bautizado y con un ministerio sacerdotal y tanto laicos como consagrados debemos trabajar en equipo lo sabemos una mano sola puede trabajar pero trabajan mejor las dos por un solo ojo podríamos ver pero vemos mejor por los dos por un oído podríamos escuchar pero con los dos oídos escuchamos mejor con un solo riñón podríamos vivir pero vivimos mejor con los dos por un pulmón podríamos respirar pero respiramos mejor por los dos de igual manera en la iglesia existen dos manos dos ojos dos oídos dos riñones dos pulmones la mano del laico y la mano del consagrado el ojo del laico y el ojo del consagrado el oído del laico y el oído del consagrado el riñón del laico y el riñón del consagrado el pulmón de los laicos y el pulmón de los consagrados ninguno de los dos sobra ambos son importantísimos ambos se necesitan es más ustedes como laicos pueden llegar donde nosotros como consagrados no sería muy difícil llegar y nosotros llegamos a donde ustedes no pueden llegar ustedes como laicos pueden llegar a personas y ambientes que nosotros como sacerdotes y religiosos casi que no sería imposible llegar ustedes pueden entrar en contacto con muchas personas en sus mismos lugares de estudio y de trabajo ustedes pueden entrar en contacto con personas que están nulas en la fe que son bellísimas como personas pero que no tienen fe pero que no creen en dios ustedes pueden entrar en contacto con personas que no saben lo que es un sacerdote o que simplemente se negarían a hablar con él pero si hablarían con ustedes y se desahogarían con ustedes porque los ven de igual a igual los ven como uno de ellos en cambio con un sacerdote o con una religiosa pues no ustedes pueden entrar en contacto más fácilmente con aquellas personas que están lastimadas en su corazón que están ofendidas por algo que les pasó por algo que les dijo un sacerdote o una religiosa y hoy están resentidos molestos distanciados de la iglesia ustedes pueden llegar más fácil aquella persona que está en búsqueda aquella persona que cuestiona que tiene inquietudes que tiene preguntas que está angustiadita triste ustedes pueden escucharlos animarlos motivarlos para que se acerquen a dios para que reciban los sacramentos o para que acepten hablar con un sacerdote o con un religioso ustedes pueden decirles te vendría muy bien hablar con el sacerdote yo siquiera hablo con él no tengas miedo él te va a escuchar te va a aconsejar yo si quiere te lo traigo yo si quiere le pido una cita que sé yo ustedes pueden abrir el camino ustedes pueden despejar el camino para que llegue el sacerdote que en nombre de jesús puede administrar las medicinas para el alma puede administrar los santos sacramentos puede darle a jesús por eso hay todo el bien que puede hacer un bautizado en su lugar de trabajo donde se va a encontrar con muchísima gente con sus angustias con sus vacíos existenciales pero sobre todo con su necesidad de dios y allí ustedes pueden ser fermento en medio de esa masa pueden ser levadura para toda esa masa pueden ser luz para iluminar tanta oscuridad pueden ser sal para dar sabor a tanta insipidez pueden ser testigos del amor de dios en medio de tanto desconcierto y tanta desesperanza que el señor nos bendiga a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén